Estamos con Jorge Luis Ortúa, maravilloso intérprete de la música popular, muy querido por todos, el cual tiene una gran fanaticada. Maestro, hablando de la fanaticada, cuando usted se sube a un escenario, ¿cuál es la primera canción que usted interpreta? ¿Cuántas canta regularmente y con cuál termina? Bueno, te cuento que dependiendo de los departamentos, porque en el eje cafetero, en el eje cafetero yo no puedo arrancar con otra canción que no sea lo que nunca te dirán. Yo sé que te están diciendo que mi amor no te conviene, yo sé que la gente quiere que te separes de mí, que te van a dar consejos si ellos jamás han querido, y solo sienten envidia porque me ven tan feliz. Si canto en Cali, yo no puedo comenzar con otra canción que no sea, tú eres la uno, la número uno. Si canto en Medellín, no puedo iniciar con otra que no sea, yo sé que nada me voy a llevar cuando me pasen la cuenta de cobro. Esta canción se llama Así es la vida. Si estoy en Tolima, Huila, tu amor formó parte de la voluntad de un hombre, y ese hombre fui yo y tú bien lo sabes falsaria, yo te tengo que olvidar, aunque me toque morir, la pena me va a matar. Y en el sur del país, ¿qué has creído? Amor traicionero, que me puedes tomar y dejar y dejar cuando quiera. Entonces son diferentes canciones para cada región, pero en un concierto siempre canto 14, 16 canciones. 14, 16 canciones porque siempre le hacen repetir a uno que la número uno, que cante otra vez se pierde o se gana, que cante Así es la vida, que falsaria, que mi larga espera. Entonces siempre son 14, 16 canciones que canta uno, no contando las repetidas que uno hace. Claro que sí. Maestro, está lanzando un nuevo trabajo discográfico. Cuéntenos de él, cuántos cortes trae. Yo fui grosero, usted me habló, estamos en el mes más lindo del año, y yo me salté allá porque quería hablarle a los jóvenes, pero quiero llegar aquí para cerrar con este tema y presentar nuestra nueva canción, ¿vale? Claro que sí, adelante. Bueno, resulta que en ese ir y venir, cuando yo tengo mi 17 años, yo me voy por primera vez de mi casa. Y en esos, ir por primera vez de mi casa, me demoro cinco meses sin ir a donde mi mamá. Y entonces mi mamá se la pasaba asomadita en una ventana, mirando a ver a qué hora llegaba. Se la pasaba con mi hermano, diciéndole, venga mi muchacho, ¿qué pasa que no viene? Va, dígale a mi muchacho que qué pasa, va, búsquelo a ver qué le pasa a mi muchacho. Pues yo andaba con eso del primer amor, andaba pues encuevado, andaba enamorado, y a mí me ha olvidado el mundo, hermano. Me volví ingrato con mi vieja. Mi hermano iba y vea que mi mamá, no sé si no preguntar por usted, ahí al frente donde la vecina, cada que la llaman, que vea que el teléfono, ella piensa que es usted. Cada que tocan la puerta, ella piensa que es usted. Entonces, hermano, vaya a ver a mi mamá, que mi mamá se la pasa llorando, preguntando por usted. Yo nunca me había ido de la casa. Entonces resulta, hermano, de que llegué. Llegó él con una hoja de papel y un escrito ahí, vea, ahí le escribí esto, pues como no me para bolas. Cuando este hombre llegó y me pasa esa letra, y yo le dije, ¿cómo dice? Y me cantó un poquitico, ese hombre me movió el alma. Ahí sí, ese día sí sentí dolor en mi corazón por mi vieja. Entonces, cuando él comienza a cantar, me voy a ver a mi madre, hace días que no la veo, y me acusa la conciencia, porque viviendo tan cerca, yo no he ido a verla. Me la paso trabajando, y para ella ni un centavo gano, amigos, placeres y vino, son el triste final de todo. Cuando este hombre me cantó esa canción, hermano, yo me puse a llorar, sentí tanto dolor, que yo al otro día me fui con mi vieja. Y le cuento, Toniel, que pasaron 29 años, y hasta ahorita en enero la fui a grabar. Fui capaz de enfrentarla, fui capaz de decir que yo soy el protagonista, que yo fui ese hijo ingrato, y estoy haciendo una campaña con esta canción, sensibilizando a los hijos, que el ser más lindo, más maravilloso que hay en la tierra, es la madre. Sin duda. El amor más semejante al amor de Dios, es el amor de una madre. El amor de una madre es el único que perdona, el único que cree, el que todo lo cree, el que todo lo perdona. El hijo que es drogadicto y va y le roba la plancha a la mamá, al otro día va y le roba la pitadora a la mamita, es la última vez, le prometo que nunca más. La mamita le cree, lo atiende, al otro día fue y se le robó la otra olla pitadora, y la mamita vuelve y le cree. Es el único amor perdonador, el único amor que todo lo cree, que todo lo soporta, que no es jantasioso, es el amor de una madre. Entonces, mis amigos, para todos los oyentes, para que se den de cuenta, todo lo que hace una madre, y en este mes, que no debería ser, porque esta canción es una campaña que la quiero hacer todo el resto del año y todo el otro año completico, ¿por qué? Porque quiero que ustedes se sensibilicen y dejen los pretextos de que es que no voy a donde mi mamá, porque es que me ha ido mal y no tengo que llevarle. ¡Falso! Vaya donde la mamá, que si la mamá tiene de cena un tostado con agua panela y sabe que su hijo va a llegar, ella te sirve el tostadito con agua panela y usted le dice, mamita, ¿usted ya comió? Sí, mi hija, ay, sí, mi hijo, estoy llena. Mentira, ella no ha comido nada, pero ella le sabe más, le aprovecha más, verlo a usted tomarse agua panela con ese tostado que comérselo ella. Entonces no busquemos pretextos, vamos a ver a la vieja, llamémosla todos los días, dígamosle, vieja, ¿cómo amaneciste? Madrecita, hoy amanecí queriéndola más que ayer. ¡Solo eso! Vaya, compren una flor que cuesta mil pesos, mi vieja, quise traer esta flor, una flor vale mil pesos, una flor no cuesta mucho, pero mueve muchas fibras. Mis amigos, estamos con el amigo Toniel aquí en Nocturna RCN, yo quiero que ustedes se regalen, yo no les voy a decir que me regalen a mí, regálesen dos minutos con 48 segundos que demora esta canción, escúchenla, me voy a ver a mi madre. Después de que escuchen esta canción, me visitan la página www.jorgeluisortua.co, C-O, Hortua se escribe con H, www.jorgeluisortua.co, y ahí van a encontrar la canción, para que la dediquen y me dejan sus comentarios, ¿qué opinan de la canción? Me voy a ver a mi madre, escúchenla. Estamos con Jorge Luis Hortua, y su nuevo álbum Déjame Solo, ¿cuántas casas discográficas ha visitado ya con su música? Es decir, ¿cuántas casas discográficas le han grabado sus canciones, maestro? ¿Y dónde me lo han atendido mejor? Bueno, no nos comprometamos, en eso siempre hay diferencias, que aquí, que allá, que esto y lo otro, pero, ¿ya cuántos trabajos además? Este es el noveno trabajo, grabé para discos Júpiter, grabé para discos LAS, para discos LAS, grabé para discos Victoria, para FM, discos y cintas, grabé dos LPs, fueron de mis primeros, y no, todos fueron muy especiales, muy queridos conmigo, no tengo queja alguna, siempre vivo muy agradecido por la oportunidad que me dieron en su momento, y no, muy agradecido con Papá Dios, porque me permite estar presentando, mi noveno trabajo discográfico, doscientas, doscientas, trece canciones, que he grabado en todo este recorrido musical, y que bueno, que bueno que en este momento, los oyentes, estén haciendo conciencia, porque yo vuelvo y retomo el tema de anterior, con esta canción que ustedes escucharon, de me voy a ver a mi madre, y espero de que de algo les haya servido, y muchachos, nunca dejen, de cargar esa mochila llena de sueños, y no dejen de luchar por ellos. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros en Nocturna RCN, y su invitación a los amables oyentes, y al público general en Colombia, en el extranjero, porque tenemos muchos oyentes en el mundo, para que escuchen sus canciones, y regresen a Colombia. Bueno, un abrazo para todos ustedes, para mí fue un placer enorme, que Dios me lo siga bendiciendo, síganos ahí, y gracias don Otoniel, para todos los coterráneos, que nos ven en los diferentes países, un Dios les bendiga, y yo les bendigo en el nombre del Señor, y les digo, nunca dejen de soñar, ni de luchar por sus sueños, porque el hombre que sueña, y lucha por sus sueños, tiene la cota inicial del triunfo en el bolsillo. Chao, chao.